Bienvenidos a la emisión del noticiero LPG de este 15 de febrero. A continuación, las noticias más importantes. Carlos Gustavo Jiménez Rodríguez, sobrino del exalcalde de la Libertad Miguel Ángel Jiménez Aguilera, fue capturado por presuntamente asesinar al exfuncionario y a la esposa de este. Rodríguez fue presentado públicamente este miércoles 15 por el Gabinete de Seguridad. Las autoridades informaron que el acusado manejaba las finanzas del exfuncionario y que tienen el móvil del homicidio. Sin embargo, no dieron más detalles al respecto. El crimen fue cometido el pasado 8 de febrero en la vivienda donde residía la pareja, en la avenida Los Calamares, de la residencial Vía del Mar, en el municipio de Nuevo Cuscatlán, del Departamento de la Libertad. El director de la PNC, Mauricio Reaza Chicas, dijo que para la detención de Rodríguez se aplicaron técnicas especiales de investigación y la incautación de accesorios que le permitieron al criminal ingresar al lugar. Además, tienen bitácoras de su teléfono y un vehículo. El estado salvadoreño deberá devolver bienes incautados al exministro René Figueroa, luego de que el juzgado especializado de extinción de dominio de San Salvador resolviera que estos son lícitos. La decisión del juzgado responde a que Figueroa alegó que de los 11 bienes incautados, dos fueron entregados en conceptos de responsabilidad civil. En el juicio abreviado, donde aceptó ser responsable del lavado de dinero cuando fungía como ministro de Justicia y Seguridad Pública durante la administración de Elías Antonio Saca. La suma total de estos inmuebles corresponde a $3.448.309,42. Anteriormente, la Fiscalía General de la República habría determinado que los inmuebles incautados eran de origen ilícito y provenían de actividades de lavado de dinero, específicamente con dinero de erario público. Autoridades de Agricultura, Salud y Medio Ambiente de El Salvador se encuentran en alerta preventiva continuada y en permanente vigilancia ante la gripe aviar provocada por el virus H5N1 en aves silvestres. Hasta el momento se ha descartado casos activos tanto en aves como en humanos en el país y se está realizando un trabajo coordinado con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria y con la industria avícola salvadoreña. El pasado 8 de febrero, la Organización Mundial de la Salud advirtió por medio de un comunicado oficial sobre la propagación de esta enfermedad en mamíferos en diferentes regiones del mundo, que puede transmitirse a humanos que tengan contacto con aves enfermas. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, anunció la llegada de inversión privada en el sector hotelero, inmobiliario y de entretenimiento, luego del desalojo de 4.000 vendedores en el Centro Histórico de San Salvador. El funcionario aseguró que se prevé la construcción de un edificio de 400 apartamentos en la calle Rubén Darío y de un cine, este último a cargo de una nueva cadena internacional, además de una plaza café. Otro de los proyectos anunciados es el cableado subterráneo que abarca desde la 25 Avenida Sur a la altura del Parque Cusquetlán hasta el Centro Histórico. Según el funcionario, ya se están realizando trabajos por parte de la Dirección Nacional de Obras Públicas. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos mañana.